El 52% de jóvenes de una muestra de 202 estudiantes del Instituto de España Jesús Milla Selva presenta ideación suicida de acuerdo a una investigación de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Preocupante la verdad, el 52% pues presenta la desesperanza y pues ante todos tienen ese nivel aumentando por ejemplo el severa son equivalentes a 5 personas entonces si son resultados muy preocupantes. Dentro de los factores de riesgo que llevan a los jóvenes y estudiantes a tomar decisiones fatales como el suicidio es la familia. Los encuestados de entre 13 y 32 años de edad presentan un denominador común y es la desintegración familiar. El 2% de la muestra presenta severa desesperanza y están en un rango crítico. Muchachos que viven solo con un padre o con la madre por ejemplo tienen mayor nivel de desesperanza. La importancia para investigar sobre el nivel de ideación suicida radica en la cantidad de jóvenes con problemas que optan por el suicidio como forma de salida a dichos conflictos debido a factores tanto familiares como sociales que influyen en las actitudes por lo que es necesario determinar las causas que inciden en el suicidio. Para que padres, autoridades escolares y sociedad en general pueda informarse y ayudar a erradicar esta situación. Esta y otras investigaciones científicas se presentaron en el 12º encuentro de estudiantes e investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Brazán. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.